Bueno si, este es un turno ya tradicional, esta parte, vacacional de balonceto, la versión 78 Un turno que se inició en el año 1979, a la fecha de balonceto, aquí estamos clausurando hoy la categoría mayores de masculino y femenino, ya hemos clausurado las otras categorías Participaron en un total de 44 contestos entre masculino y femenino Gracias a la fundación Pecaíto, una Pecaíto que nos ha colaborado más de 5 o 6 años con la formación Aquí al ganador se le da un millón de pesos al campeón masculino De igual forma se vendrían su mayería, su trofeo, su diploma Hemos recibido también colaboración de Likrex y de los familiares de a quien se le ha colaborado Se le está haciendo el homenaje, en este torneo se hace un homenaje a Pedro Llanes que era el tesorero de la fundación, falleció hace un homenaje y también agradecimiento a Horacio Vargas, que es de Tato Víctor que es un grupo de él, un grupo de organizador y un texto Ya viene la versión 79 en el mes de junio, próximo de la junio Ah, ¿hace cuánto se ha llevado de vuelta? ¿Cuánto se ha llevado de vuelta? Bueno, este torneo lleva 39 años, 39 años realizando este torneo Gracias a Dios, todos han salido todo un éxito y cada vez va creciendo más, va creciendo más y arruinando más auges, más importancia del campeonato Pablo, me dice que en junio viene otro Vamos a hacerle la invitación a todos los amarios para que nos visitan para que caminamos en este evento de la Junta Bueno, sí, invitamos a todos los equipos que no pudieron participar en esta versión 7-8 que se vincula en la versión 7-9 que se inicia el 16 de julio y lo aspiramos el 20 de julio con la fiesta de la vida del Carmen del Barrio Ya han participado equipos, están participando equipos de Aracanaca, de Cienega Ya este campeonato es el Inter de Paracuntal, porque sí, van y vienen jugadores que están jugando por fuera hay jugadores que están jugando aquí, están jugando aquí, están jugando en el interior del país y ya saben que este campeonato se viene a ganar este gran grupo También le damos un agradecimiento a la licenciada María Carmen Ceballos por parte de ERIMAT, el sindicato de Ecuador y el Magdalena que nos han apoyado desintestadamente en este gran campeonato Ya que el concepto de deporte acá en el Magdalena y Santa Marta se está deteriorando y esta parte de creación, que se hace en torneo cada año me parece porque incentiva a la juventud hoy en día a inclinarse de pronto un deporte y quitar ese vicio que de pronto está encerrado, juego o también en malas amistades, etcétera, etcétera, etcétera El torneo muy bien organizado y hay que seguirlo apoyando, seguir apoyando para venir a hacer siempre actividades deportivas